La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en un nuevo video Acabo de llegar de comer con unos amigos Me dijeron, Fran mira este juego Y la verdad es que lo estuve probando y me gustó mucho Tengo acá conectado el celu, no puedo moverlo mucho Porque lo tengo acá conectado Pero es un juego para celular que está tremendo Se lo pueden bajar, el link está en la descripción Y el juego como pueden ver acá a la izquierda se llama Top Stars, está tremendo eh La verdad que está buenísimo Y como pueden ver es un juego muy parecido a Clash Royale O sea tenés para abrir cajas, por ejemplo Y en esas cajas en vez de tocarte Cartas de digamos De guerreros o de lo que sea Te tocan bueno, moneditas, plata Y también te tocan cosas como porterazo Que recupera dos de defensa O jugadores como por ejemplo Thiago Silva que nos acaba de tocar Un defensor común Nos toca Draxler también Y te van tocando jugadores, estas son cajas gratis obviamente Así que las vamos a ir abriendo Y el juego tiene una temática muy buena En la que podés jugar con otros jugadores Tocó Ozil, bien me gustó Ozil Thiago Silva de nuevo Robben, interesante Y el juego obviamente es como el Clash Royale Vas teniendo vos tu alineación Podés tener más jugadores en la colección Depende de si estás en la división 8, en la división 7 En la división 6, por ejemplo en la división 5 Ya podés elegir a Dimitri Payet División 4 ya tenés a Iniesta Entonces vas subiendo de divisiones Hasta tener por ejemplo en la división 4 Al Pipita y Wayne Y si llegás a la arena 2 en este caso A Messi Que la rompe toda Así que lo primero y principal es ir eligiendo el portero Todos van a tener la misma defensa En mi caso a mí me encanta De Gea Así que vamos a dejar a De Gea Y en este juego podés ir comprando moneditas Y billetes también para ir sacando jugadores Te gusta Robben, Tuki Apretás los billetitos Ves por ejemplo Me voy a comprar un Robben Por 4 billetitos Me voy a comprar Bueno Hazard está un poco caro Y vamos a abrir ahora una caja Una caja buena Vamos a abrir esta caja MVP Que es la mejor de todas con moneditas Y vamos a ver que nos toca en esta caja MVP Bueno nos toca bastante cash Re bien Nos toca run y muro El hecho de que los jugadores sean muro Ahora se los voy a explicar mejor Cuando estemos jugando Catenacho que está muy bueno Tackling que nos compramos recién Hazard épico Ojo nos tocó un jugador épico Nos tocó Hazard Que era el que valía bastante Silva que es raro Bien Ya nos tocó una carta épica Modric que es raro Bien James que es raro Ah bueno estamos armando un equipazo Y bueno podemos seguir abriendo cajas la verdad Vamos abriendo por ejemplo Nos dan un poco de cash Nos dan a Draxler Y esta va a ser la última caja que abra Por el momento Porque quiero mostrarles como es el juego Para que ustedes lo entiendan bien Hazard épico Y bueno por ahora En la arena en la que estamos No podemos ir sacando muchos jugadores más Hasta que vayamos subiendo de nivel Vamos a jugar un partido Vamos a jugar contra cualquier rival De cualquier parte del mundo Así que vamos a buscar un rival Este es idéntico al Clash Royale Está tremendo Bueno Vamos a jugar contra el Luis Diem Quien saca Saca a Luis Así que va a empezar el Atacando a Amier Que va a ver Tengo el equipo inicial Me gusta el equipo inicial Ponerle a Ozil Todavía no lo voy a poder sacar Así que voy a sacar a Ozil Ahí Y que me traigan a otro Bueno Este Ponerle que es mejor Mühler A ver Va a arrancar él entonces Ahora yo puedo sacar nada más a Modric Porque como ven Tengo en este puñito Tengo Dos cositos Entonces nada más puedo sacar Los que tengan el 2 Así que lo pongo a Modric Que en el primer turno Va a estar dormido Porque no puede atacar Mucho más no puedo hacer Porque no tengo Energía Así que bueno Primero me ataca a Modric Y se terminó Y ahora viene mi turno En mi turno Voy a sacar A David Luis Y no puedo hacer nada más Ahora le toca a este Saca a este jugador Que tampoco puede atacar Y termina su turno Y ahora si Ya tengo 4 Y puedo empezar con lo lindo O puedo meter a Rooney Que la rompe También puedo otorgarle Un punto de defensa A un jugador mío O también puedo Meterle un punto de ataque A un jugador mío Como pueden ver Los jugadores tienen En amarillo Y en rojo Dos numeritos distintos Mira Primero vamos a sacar A Mühler Que la rompe Ahí está Y esto me va a dar Más power A los míos Entonces yo ya puedo atacar ¿Y a quién puedo atacar? Puedo atacar al arquero Directamente ¿Por qué? Porque este defensor No tiene nada O puedo atacarle directo Al defensor Bueno me quedé sin tiempo Mientras explicaba Que tonto que soy Me acaban de matar al mío Pero bueno Ustedes más o menos Entendieron como era La temática Voy a meter a Rooney Así de una No me cae one Y ahora si voy a atacar Al arquero ¿En qué consiste el juego? Hay que atacarle al arquero Hasta que los puntos Del mismo lleguen a cero Una vez hecho esto Finalizo mi turno Una vez hecho esto Cuenta como un gol Y así hasta que se termine El partido obviamente Bueno me quiere atacar A mi Wayne Rooney Como pueden ver Rooney tiene un escudito El escudito significa Que no me puede Atención eh No me puede meter A ver para que le doy Un punto de defensa a Rooney Para que sea super poderoso No me puede atacar Al arquero Sin primero Atacar a mi A matar a mi Rooney Digamos entre comillas Matar Vamos a sacar a Modric Y vamos a atacarle A su Rooney Le bajamos dos Y no sirve mucho Si le ataco a mi Rooney Así que no le voy a dejar nada Bueno me acaba de sacar Alta defensa Me está matando a todos Pero yo chicos Tengo el poder Si le mato a Rooney Ya estoy Entonces le voy a otorgar Un punto de ataque A Mario Gómez Voy a sacar A Eden Hazard Que está bastante básico Pero va Ahora Dale que se me acaba el tiempo Con Rooney Le mato a Rooney Y con este Le mato al arquero Y le hago tres Bien Bien Le quedó uno Uno en su arquero Pero tengo complicado el equipo Así que esperemos Que no me llene de goles Porque me la puede complicar bastante Mirá Mirá como estoy Tengo cuatro A ver Pero yo puedo atacarle Ya directamente al arquero Así que voy a poner a Modric Que es muro Que no me puede atacar A nadie Sin atacarme a Modric Primero Le voy a otorgar Un punto de defensa A Modric Que es muy importante Ya que es el muro Y es el único que puede atacar Y le voy a meter El primer gol Con Eden Hazard Que mete El primer gol del partido Destruyendo los puntos del arquero Le voy a recuperar Dos puntos de defensa A mi arquero Para que esté mucho mejor Y finalizamos así El turno Ahora va sacando más jugadores Yo podría ir metiendo más Pero priorizo Los puntos de energía Que tengo Yo meto a este Que le da dos puntos A mi arquero Y ataco a su arquero Que ahora tiene cinco Bueno Ahora me está destrozando Me mete un gol Me empata el partido Se me está complicando esto Chicos Pero yo mirá La que le puedo hacer Le meto a Modric Catenacho puro Le doy un punto de ataque A un jugador aliado En este caso este No puedo Bueno Le ataco al arquero Ya fue Y me la banco Yo creo que no me puede atacar Todavía a Modric Así que me la banco Que no me meta el gol Por favor Porque es el último turno Es el último turno Le inflijo dos de daño A este O no No Le meto a Rooney Y le meto el gol Le meto el gol Y acordate Mirá Wayne Rooney Señoras y señores Lo liquido Ay no No lo puedo liquidar Bueno Lo dejé con uno Cagué Me parece que me mete el gol En la última Me vuelvo loco Si me mete el gol En la última Bueno Terminó en empate 1 a 1 Bueno Fue un partido duro Obviamente que van a ir entendiendo A medida que lo vayan jugando Una vez que llegue a la arena 8 Ya me puedo hacer un clan Así que me voy a hacer un clan Lo que puedo hacer Lo que puedo hacer es mejorar De nivel Por ejemplo Hazard Con 600 billetitos Tuki Lo mejoro Y ahora está más poderoso Viste Con el nivel 2 Me sube uno el arquero Así que esto Me viene re bien Vamos a mejorar también A Lukita Modric A los mejores jugadores Hay que ir mejorándolos Le da uno más de defensa Eso es muy bueno Vamos a mejorar también a James Eso nos da experiencia Para así podemos ya subir de arena Ganando partidos Y todo Y vamos a mejorar también A David Silva El lado positivo Es que no perdí Mi primer partido Vamos a abrir alguna Alguna caja más Para ver que toca Vamos a abrir esta De división 9 Compramos esta caja Y a ver que nos toca A ver Cash David Luis Robben Todos comunes Bicicleta Tackling Raro Interesante Vamos a abrir las buenas Chicos Que las cajas son para abrirse Las buenas A ver Cash Draxer que es común Rooney que es común Dale uno bueno Silva que es raro Bien Silva Me gustó ese Silva Mirá Hazard con ataque doble Me encantó James también Y Tackling Y Modric que es raro También me gusta Me gusta Me gusta Vamos a abrir una caja más Y vamos a ya empezar Con el siguiente partido Es la última vez Y podemos ganar un partido Y si les gusta Después seguiremos En mi canal secundario Que se los dejo En la descripción Para poder seguir jugando Obviamente ustedes también Pueden jugar Desde su celular Ya sea Android o iPhone Entrando al link Que está en la descripción Vamos a mejorar a Hazard Que es el bueno que tenemos Le vamos a gastar un montón Pero como es nuestro mejor jugador Ya está Lo mejoramos muchísimo Subió a nivel 3 Eso significa que De Gea Es nivel 8 Me encantó esa te digo Y bueno Con esto yo creo que ya estamos listos A enfrentarnos a nuestro próximo rival Vamos a buscar un rival Yo no tengo rival claramente Pero vamos a ver A quien encontramos Bueno Luka Que está en la división 9 Pero mi arquero es mucho mejor Tiene 8 O sea él tiene que atacar Mucho más A quien saco Saco a Está bien Te lo confirmo Vamos a arrancar entonces Que empieza mi rival Así que me voy a meter El muro de De Lukita Modric Y claro No va a poder atacar Hasta que me destruya el muro Así que le doy el fin del turno Y él va a empezar Él tampoco puede atacar Porque recién saca el suyo Y yo ya tengo un muro O sea el muro Es que no me puede atacar A nadie todavía Yo le puedo meter a Hazard Que ya arranca Ataque doble Puede atacar dos veces En el mismo turno Pero me lo puede matar Salvo que le otorgue Un punto de defensa Tengo 3 Así que vamos a hacer esto Le voy a otorgar Un punto de defensa Y voy a aprovechar Con Modric A bajarle un puntito Bien Arrancamos bien Me gusta Está dormido Hazard Terminamos el turno Pero tiene dos puntos de defensa Y creo que va a atacar Primero al muro Claro Para poder meterme goles a mí Y yo puedo atacar dos veces Con Hazard O sea que tiene 4 de poder O sea increíble Acá tengo este Que restaura puntos de defensa Del objetivo Otro un punto de ataque Al jugador aliado Obviamente se lo voy a dar a Hazard Puedo Meterle Dos goles Con Hazard A este monstruo Y meterle El primer gol del partido Pum Primer gol señores Arrancamos muy bien Porque arrancamos muy bien Terminamos el turno Y la verdad que estamos muy bien Porque si él quiere atacarme Va a tener que destruirme el muro Que ahora no le queda otra Pero yo puedo atacarle Y puedo hacerle 6 puntos Es increíble Jodeme que este Infringe dos puntos de daño Un jugador rival Se lo puedo hacer Pero A ver Tengo un muro por ahí O algo Vamos a meter a James Y vamos a infringir puntos Para que no me pueda meter Ni un gol O sea que ya no me va a poder atacar Y vamos a seguir con este Atacamos dos veces Con Hazard Y le metemos el segundo gol Ah no es cierto Que James Ese es el primer turno Así que todavía no puedo atacar Bueno me acaba de meter Un muro muy bueno Rooney Pero no pasa nada Lo podemos destruir igual Vamos a poner otro muro Para que no le quede otra Que atacar al muro Y así yo puedo seguir Teniendo Hazard Le vamos a dar un punto de defensa Hazard Que va a ser nuestra mejor Carta indestructible Vamos a atacar Con James A este Muchacho Que es el muro Con Hazard A este Tuki Y no sé por qué lo maté Pero bueno ahí está Metemos el segundo gol Entienden chicos como es O sea cuando James Atacó al suyo James tenía puntos de defensa A la derecha Y cada vez que se chocan Los puntos de defensa Bajan De los dos Acá vamos a meter a Silva Y vamos a recuperar la defensa Pero yo puedo atacar Directamente Al arquero Infligiéndole Mucho Dolor Ahí está Así me gustó Te digo Y bueno Finalizamos el turno Porque no No hay mucho más Él tiene a Ozil Que ya puede atacar con él Incluso ahora tiene un muro Complicado Porque ahora con Ozil Los va a hacer destrozos Con el muro no puede atacar Pero bueno Un punto de ataque Un jugador aliado Con este puedo atacar dos veces Y puedo destruirle A su A su Wayne Rooney Oh me gustó esto Me gustó esto Me estoy poniendo potente Mirá le destruyo a Rooney Que es el muro Chao Muro Y le meto el próximo gol Con Modric Tuki Gol 3 a 0 Estoy goleando Y le saco la mitad De su nuevo arquero Y ataco con Silva A este Le estoy pegando Un baile bárbaro Me encantó Y lo dejé Que no me puede atacar Porque recibe al jugador Que saque Chao Pero le da dos puntos Porque ese es el poder Que tiene el suyo Pero no importa Porque ahora le vamos a meter Otro gol más Mirá Le vamos a meter A Rooney Muro O sea que me lo va a tener que atacar Si me quiere meter un gol Sí o sí Y ya le puedo atacar Tuki Tuki Y Tuki 4 a 0 Anda Anda saca Y ya le voy a atacarla adentro Encima no me puede meter un gol Porque me tiene que atacar a Rooney Así que termino con el turno Si quiere meterme un gol El chabón va a tener que atacar Sí o sí a Wayne Rooney Porque si no Es el único muro que tengo Va no tengo a Modric Ah está en pelota Es el chabón Infelijo dos puntos de daño Jugador rival Bueno puedo tranquilamente Matar a cualquiera De los dos de ellos Vamos a eliminar a Robben Que es muy bueno Vamos a atacar con David Silvano Porque se me destruye Este también se me destruye Rooney no se me destruiría Pero puedo meterle otro gol Chicos para el 5 a 0 Ah no el baile que le estoy metiendo Este muchacho Y nada Me destruyo a uno Para que no me pueda atacar Y si me destruyo a este Que lo sacrifico Porque pierden los dos Pero por lo menos No me va a poder atacar El próximo turno A ninguno Y encima con este Que duermen los laureles Bueno por lo menos Metió dos Pero tranqui chicos Ahora metemos Con 5 puntos Metemos a este Y atacó Con Hazard Al arquero de nuevo Que es una bestia Este Hazard Tremendo 6 a 0 El baile Que se está comiendo El monstruo Y nada Puedo matarme a los dos míos Pero no sé Si tiene mucho sentido Si queda un turno solo Así que vamos a destruir A mis muchachos Y lo dejamos Como para Si se la coma Entera este muchacho Le caerán 7 o no Creo que es el último turno Pero bueno Le gané 6 a 0 Fue un baile Fue un baile De un baile De un nivel Tremendo Este no se lo olvidan Nunca más en su vida El 6 a 0 Que le metí Parecía Bolivia Cuando jugó En la altura Contra Argentina Felicitaciones a Bolivia Y bueno Ya muy pronto Vamos a Ah mira ya está Desbloqueada esta caja de goles Así que vamos a ver Que nos toca acá Bueno moneditas Dinerito Arquero Robben Bueno bien Espero que les haya gustado Este juego La verdad que está muy bueno Se lo pueden bajar En la descripción Como ya les dije También puedes bloquear esta caja Que se bloquea En 15 segundos Así que ya se va a desbloquear Recuerden que me pueden seguir En mis redes sociales Dejar me gusta Si quieren que siga jugando Este juego Dejen en los comentarios Y llenen el botón de likes Explótenlo Como ya saben Y probablemente lo siga jugando Más en el canal secundario Que es el canal dedicado a juegos Pero quería que lo vean todos En este Porque la verdad que es un juego Que no se pueden perder Así que abrimos esta última cajita Y yo por ahora Me despido Pero volveré Con mucho más Chicos De hecho ¿Quieren que deje una caja Para los cumpas? Bueno Vamos a abrir una última caja De estas potentes Y nos despedimos Así que Vamos a ver Que toca por aquí Atenacho Draxler Tackling Yo me despido por ahora Otro Hazard Con ataque doble Me encanta Silva Raro Modric Muro Baine Baine puro Ese bien otro 6 a 0 Yo me despido Espero que les haya gustado Un abrazo Un saludo Y hasta pronto Recuerden que se la pueden bajar Con el link en la descripción Está tremendo Te digo A ver el juego Un abrazo Un saludo Me voy a quedar viciando Porque está tremendo Chau 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 Chau